Música Recuerdo una canción que cantábamos entonces Hablaba de un balcón adornado por paroles Recuerdo que el bandido que no paraba de llorar Recuerdo unas mujeres que no estaban nada mal Recuerdo como ayer los mil marchos siempre juntos Casados de vivir aventuras por el mundo Recuerdo aquella flor que no tardaste en deshojar Pero quiero volver a vivir aquellos tiempos Imágenes de ayer que están en mi pensamiento Y quiero revivir porque aún soy un galán Mientras el cuerpo aguante y se torna hasta morir Pero quiero volver a vivir aquellos tiempos Imágenes de ayer que están en mi pensamiento Y quiero revivir aquellas noches de luna Que cantando con la tuna me sentía yo feliz Que vuelva a recordar aquellas cuerdas de antaño Que el tiempo no ha logrado volar en tantos años Recuerdo aquellas luces de amor debajo de un balcón Caso de nuestras voces se rindió tu corazón Lo tuyo vuelve a mí en esta noche de luna Cantando mi guitarra canciones de la tuna Cantando mi padre aquí sentado en mi sillón Y me pongo a llorar recordando mi ilusión Pero quiero volver a vivir aquellos tiempos Imágenes de ayer que están en mi pensamiento Y quiero revivir porque aún soy un galán Mientras el cuerpo aguante y se torna hasta morir Pero quiero volver Feliz Navidad Papá y mamá Feliz Navidad Papá y mamá Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas Oh Lord, I wish you a Merry Christmas